El Estado de Veracruz Venimos desde el Estado de Monterrey a apoyar, derrocar esta iniciativa de ley que tenemos por aquí Tenemos que recordar que es una rodada pacífica en la cual vamos a demostrar nuestra capacidad como personas y ciudadanos ante las inquietudes que nos aquejan y demostrar que somos también buenos ciudadanos y queremos derrocar la iniciativa de ley y decir no al chaleco rotulado, no al casco rotulado No somos animales señores, somos personas, somos ciudadanos, somos motociclistas y somos gente de bien ¡Arriba los motociclistas señores! Estamos en desacuerdo a la ley que se quieren sacar de la manga porque es anticonstitucional Entonces yo pienso que se deben de poner a trabajar las autoridades para detener a los delincuentes Nosotros, como lo hemos dicho muchas veces, en mi particular caso yo soy ingeniero Tengo amigos motociclistas que son doctores Empecé a rodar desde los 13 años Ya tengo más de 50, entonces ya tengo un ratito rodando Creo que no somos ningún preso ni nada por el estilo para llevar un número registrado en un chaleco en el casco Aparte, creo que eso no evitaría que se sigan cometiendo asaltos a mano armada Hay varios compañeros que nos han bajado de la moto Hay robos en centros comerciales en cualquier parte de la ciudad Y un casco y un chaleco rotulado no va a evitar que siga sucediendo esto Se me ocurre que alguien te podría robar el chaleco, te podría robar el casco y cometiera un acto delictivo Entonces sería contraproducente para nosotros porque de alguna manera te inculparían Y sería meterse en problemas al final Porque pues no sabrían si realmente tú fuiste el que cometió ese delito o fue otra persona Y se puede prestar a malas interpretaciones Entonces pues no creo que ayude mucho esa iniciativa No somos ladrones, no somos malas personas Lo único que nos gusta es reunirnos en paz, rodear, rodar y pasar un buen momento con nuestros hermanos Vamos a entrar al Congreso del Estado con nuestros directivos de la Federación Nacional de Motociclismo